Bueno, ahora salimos de las reuniones en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Esta tarde tenemos otras reuniones por pobreza. Pero bueno, el objetivo central era transmitir esperanza sobre la Argentina, la oportunidad de que lleguen muchas inversiones y la capacidad para resolver los temas centrales. Uno es el tema de los obstáculos y de la corrupción en la aduana argentina. Ese es uno de los temas centrales. Nos pusieron como ejemplo que, por ejemplo, el cuero, las fundas de cuero de los celulares de los Blackpare eran de cuero argentino, pero no pueden salir de la aduana, entonces han tenido que cambiar. Realmente hay trabas enormes al comercio. Le dijimos que iba a haber un único estándar, es decir, que hablamos de la corrupción pública, pero también de la corrupción privada y la necesidad de que haya una matriz clara, de inversiones claras, pero con absoluta transparencia y terminar definitivamente. Ellos entienden que la clave de la Argentina es el problema de la corrupción y también entienden que nuestra fuerza es la única capaz de dar un cambio con gobernabilidad en ese sentido. Bueno, en esta entrevista con la Cámara de Comercio, la coalición cívica le planteó a las empresas que en nuestro gobierno va a haber reglas de juego claras, va a haber estabilidad para las inversiones, pero va a haber reglas muy fuertes para aquel que rompa o que intente generar delitos de corrupción. Nosotros vamos a garantizar a las empresas el mejor de los desarrollos. Queremos buenas empresas para generar buenos puestos de trabajo, que haya productividad y futuro. Eso es lo que vinimos a hacer. Las empresas que han estado acá son empresas de gran tradición en la Argentina de muchísimos años y creemos que es importante que sepan que la coalición cívica tiene una propuesta de gobierno para las empresas, para los puestos de trabajo, para los argentinos. Gracias.